¡Hola! ¡Muy buenas! Esta mañana me ha llegado el Raspberry Pi que me ha pasado la organización de la Kutu Party y que, bueno, en principio me va a servir de... conejillo de indias para preparar un pequeño seminario que voy a dar en esta parte del próximo mes. Ya lo he conectado a esta pantalla a un teclado inalámbrico con su adaptador que está ahí debajo, debajo de ese USB. Se ve un poquito borrosa la imagen, no enfoca. Y le he puesto este ratón, que es un mini ratón USB para poder, digamos que, moverme en el entorno gráfico. He seguido las instrucciones de la página de Raspberry Pi para copiar la imagen de un Debian básico que se llama Raspbian a esta tarjeta SD, que es de 2 GB. Y, bueno, la verdad es que no queda mucho espacio libre, pero sí queda un poquito para poder instalar algunas cosillas y empezar a hacer pruebas. La primera vez que se arranca con esta imagen grabada en la SD tarda un poquito más de lo habitual porque está, digamos, que haciendo la instalación. Lo que pasa es que es una instalación que se hace sobre la propia SD y la verdad es que se hace bastante rápido. Y, pues, nos pide una serie de datos básicos como, por ejemplo, el idioma, nos permite utilizar todo el espacio de la SD, digamos que ampliar la partición de root. Para, bueno, pues eso, sacarle partido al tamaño completo de la SD porque la imagen solamente ocuparía, pues, los 2 GB y nuestra tarjeta es de más de 2 GB pues es la forma de, digamos que, de tener ese espacio disponible para trabajar dentro del sistema. Y tiene algunas opciones interesantes como porque, por ejemplo, ese propio menú de la instalación inicial ya nos permite decidir si deseamos arrancar en modo gráfico o no. Si no arrancásemos en modo gráfico deberíamos arrancarle en torno gráfico tecleando en nuestra línea de comandos Start X todo junto y en minúsculas. Pero, bueno, yo en este caso he decidido que sí que me arranque en modo gráfico y hay alguna opción más interesante en este menú como, por ejemplo, activar ya SSH para poder entrar a nuestro Raspberry Pi desde un ordenador remoto vía este protocolo seguro. Y otra cosa que es un poco curiosa que se incluyó, pues, creo que en alguna de las últimas revisiones es que ya nos permite desde este menú hacer el overclock del procesador. Este overclock, además, ya está, digamos que admitido por la organización de Raspberry Pi y no pierde la garantía. Es un overclock, digamos que, dinámico en el que, bueno, pues tú le dices que quieres que funcione el procesador hasta a 1 GHz que está, pero que muy bien teniendo en cuenta que su velocidad nativa es de 700 MHz pero lo va a hacer de forma dinámica en el sentido de que lo va a hacer únicamente cuando el procesador esté atareado. O sea, si está al 100% de rendimiento pues va a aumentar esa velocidad en tiempo real para sacarle, digamos que, más partido o para sacar las castañas del fuego entre comillas. Yo ahora mismo no lo tengo overclockado prefiero no jugármela en ese sentido aunque parece ser que es un sistema seguro y está a los 700 MHz originales. Ya he probado a hacer alguna cosa que os voy a intentar enseñar una vez que arranque. Vamos a conectarle el cable de alimentación voy a quitar el zoom de la cámara y vamos a ver porque con una mano esto va a ser imposible. Pues no, fue posible. Muy bien, pues vamos a ver el arranque del sistema es muy rápido como vais a ver. Vamos a ver. ya tenemos cursos de ratón y ya tenemos escritorio. He hecho varias pruebas trae un par de navegadores ligeros el que he probado es este no sé si la cámara va a enfocar porque hay poquita luz Midori y la verdad es que se mueve bastante bien he entrado en Gmail que es una página bastante pesada y la verdad es que bueno, lo vais a ver ahora estamos trabajando a la velocidad nativa 700 MHz ¿vale? es un navegador ligero que la verdad es que va muy bien bueno, concretamente ahora está en la en la página de Google Drive un momentito y aquí los tenemos yo me voy a ir a Gmail ahora por ejemplo lo que he visto es que bueno, es un poquito lento tal vez pero no es nada desesperante es perfectamente válido para trabajar vais a ver cómo carga Gmail vamos a cerrar la pestaña de Google Drive para que no nos ocupe mucha memoria y aquí tenemos Gmail veis que ha tardado un poquito en entrar pero bueno nada desesperante haré esta misma prueba cuando esté overclockeado a ver si noto alguna diferencia importante tenemos en la parte inferior aquí un indicador de ocupación del procesador como veis para hacer este cambio de Gmail la pantalla completa y este tema ha estado bastante atareado ha estado vamos a ver si lo podemos ver un poco más en detalle ha estado casi casi al 100% bueno o sin casi al 100% ahora ha bajado un poquito y bueno hemos entrado en un correo la navegación obviamente no soporta Flash no soporta vídeos en Flash ni contenido en Flash la verdad es que no he mirado si ya existe el complemento para para esta versión de Flash lo dudo bastante porque bueno es bastante pesado como sabéis y sería complicado otra cosa que he probado es instalar un servidor de VNC en este caso he instalado el X11 VNC que viene a ser un servidor para poder controlar de forma gráfica el escritorio de nuestro Raspberry Pi desde cualquier otra máquina y me lo ha dejado instalado en internet aquí abajo no sé si lo podéis ver internet y a ver si enfoca ahí X11 VNC Server solamente hay que pinchar lo configuramos en el puerto que queramos tipo de transmisión de ficheros etcétera y ya lo tenemos pero lo que os quería enseñar es que una de las cosas para las que se puede utilizar el Raspberry es para convertir esta plaquita de tamaño minúsculo en un cliente de Terminal Server o sea esta plaquita podría convertirse en todo un cliente de un servidor Windows perfectamente funcional como vais a ver ahora para esto he instalado un paquete que se llama RD Stop lo voy a ejecutar a mano porque no he encontrado un cliente gráfico para este escritorio ligero y la verdad es que los parámetros son muy fáciles menos F para fullscreen y la dirección IP del servidor de Terminal Server 192.168.0.140 en mi caso y vamos a ver que tenemos un escritorio de Windows esto está gestionando el Raspberry que me parece impresionante voy a poner mi usuario y mi contraseña bueno me había quedado concretamente con el Chrome abierto en una página del navegador pero tenemos un escritorio de Windows gestionado por un cliente en la Raspberry vamos a ver que es un Windows que funciona perfectamente sin retardos si he visto que por ejemplo bueno reproducir un vídeo a través de Terminal Server ya aunque sea un ordenador potente el propio protocolo no es adecuado para reproducir vídeos pero para trabajar con cualquier software de gestión navegar por internet cualquier software ofimático cualquier cosa que no tenga movimiento de vídeo en pantalla es 100% funcional os lo voy a enseñar por ejemplo con el navegador Chrome ahora ya trabajamos a velocidad de anfitrión veis que se está viendo a toda pastilla nos vamos a ir pues por ejemplo a otra vez a Gmail por ejemplo y ahí tenemos Gmail abierto en el servidor Windows vamos a abrir por ejemplo Facebook bueno por aquí tenemos mi Facebook si se nota un poquitín que tiene pues no sé posiblemente esté trabajando con 65.000 colores porque las fotografías tienen los colores un poquitín digamos que ajustados a menos cantidad de colores pero como veis sirve perfectamente para trabajar se nota un poco el refresco en los scrolls y este tipo de cosas pero es perfectísimamente funcional o sea que por 35 euros más una pantalla un teclado y un ratón tenemos un cliente para trabajar con nuestro escritorio Windows me parece verdaderamente increíble me parece increíble que un software como este con lo pesado que tiene que ser de dibujar todo el escritorio de Windows en tiempo real pueda funcionar en esta pequeña maravilla pero bueno ya no solamente me parece increíble esto sino muchas otras cosas que ya he visto y os iré contando de momento nada más es una primera toma de contacto y ya os digo que de momento no está overclockado está trabajando a su velocidad nativa está conectado por HDMI a esta pantalla está conectado por cable de red y pues nada el sistema operativo RASB en una tarjeta SD y la alimentación de un teléfono móvil que yo tenía por aquí por encima de la mesa concretamente de un ZT Blade de mi novia de momento nada más os iré contando todas las pruebas que vaya haciendo y todas las cosas que vea que funcionan correctamente y para lo que es usable el Raspberry Pi que me parece cada día más una máquina totalmente increíble hasta la próxima chao de un teléfono móvil